Fundirse 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 en la tierra Dejarse sentir Fundirse Volver a surgir La tierra Te llamó La tierra Te llamó A llamar Fundirse 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 Ay, 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 ay Mi cuerpo se abre Como la tierra En toda su extensión Y mi mente Vuela Como un pájaro canto Ella baila Ella baila En la cueva Baila, baila En la cueva Y descubre Los misterios Que hay debajo De esta tierra Y descubre Los secretos Escondidos En tu cueva Ay, 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 ay Ay, 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 ay El ritmo de la tierra El ritmo de la tierra El ritmo de la tierra Al ritmo de la tierra El ritmo de la tierra Al ritmo de la tierra al ritmo de la tierra, al ritmo de la tierra